Hablando de sketch, nuestro sketch premonitorio de esta semana, míralo. Mientras Sergio se prepara para despegar, el resto intenta una misión imposible, zafar de la justicia. Vamos Maxi, vacunados, si no querés que pasemos el día de la madre guardados. Sí, sí, quédate tranquila, ¿eh? Ahí está, de última te compro los zapatitos que estaban jugando con la tabuijera electrónica. Vamos, vamos, paciencia señora, paciencia, ¿eh? Mire que son tres toneladas de expediente. Hola genios, les habla el nuevo comandante, Sergio. A que no saben, vamos a despegar, porque ahora estoy piloteando yo. Y voy a poner en lo más alto a esta nave. ¿Eh? A ver, clac, clac. No, entrate, entrate que tenemos que despegar. Sí, sí, tranquila, solamente estaba descansando un poquito la vida. Tomá, nena, andá llevando. Basta, viejo, no entra más nada en la bodega. Eh, bueno, no te quejes, ¿eh? De última metela en el baño. Total, me amo antes de salir. Vamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 cómo pesa. Esto está más pesado que una película de Tristan Bauer. Entonces, mil millones de dólares, ¿te parece mucho? Mil dólares. Ah, no tenés dólares. Bueno, listo. Dale, hablamos. Gracias, crack. Señores pasajeros, seguimos volando como la inflación de julio. No, mentira, es un chiste. Las condiciones de vuelo son óptimas, pero hay una lucecita que dice Danger, que prende y apaga. No sé qué es. Inglés. ¿Sabés algo? Ay, tomá, máximo. Ahí va, listo. Ahí está, gracias. Cuidado, cuidado. A ver, linda, haciendo el lugarcito, por favor, para allá, para allá. Gracias, muy amable. Bueno, si colocamos unas 200 cajas más acá estaríamos, ¿eh? Pero ¿no ven que no hay más lugar acá? ¿Cómo no hay más lugar? No me grites, no me grites. Si yo entro en un baúl, acá entran 200 cajas. ¡Ay! ¡Ay, qué es ese humo! Se incendia la cabina. No, tranquila, linda. No, no, no te preocupes. Escuchá, debes ser Sergio, que cada vez que hablas se llena todo de humo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Me estoy volviendo loca? ¿O mis causas se siguen moviendo? Ay, por favor, tuve una pesadilla. Soñé que estaba en Colombia, en la Asunción de Petro me dormía y me escrachaban todos los medios. ¡Ojalá hubiera sido un sueño! ¡Otra vez me hiciste quedar como el hombre! Bueno, bueno, calmate, ¿eh? Calmate. Avisame cuando choquemos. Digo, cuando lleguemos. Ah, y dale de comer a Dylan, ¿eh? A ver si con esto deja de sonar. Yo tengo que silenciar como Alberto cada vez que va a un acto. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa chicharra de mierda que no deja de sonar? No lo sé, porque el combustible tenemos. Las turbinas están bien. No le encuentro la vuelta. Estamos perdiendo altura. Si fuera altura, yo lo hubiera puesto Axel. ¿Qué? ¿No será la tonelada de caja que trajeron estos? ¿Qué cajas? Cositas sin importancia. Porque a mí no me van a juzgar los amigos del gato. A mí me va a absolver la historia. 24, 25, Celeste. ¿Quién sigue? Hola. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Vengo a que me absolva, señor Dios. Perfecto. ¿Apellido? Kirchner. Kirchner, con K. Sí. A ver, un segundito. No, no tenemos ninguno con ese apellido acá arriba. No puede ser. ¿Cómo es? ¿Su nombre? Cristina Kirchner. Ah, sí. Bueno, un segundito, ¿eh? Ángel, tráeme todos los pelpas de la señora del archivo, por favor. Un segundito, igual tenemos todo digitalizado y lo vamos a solucionar enseguida. Ahí está. Muchas gracias, hermano. A ver. Ah, acá lo encontré. Acá lo encontré, ¿eh? Acá tenemos la info. ¡Oh! ¡Oh, polo, polo! ¡Oh, polo, 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 polo! Estamos hasta los huevos, ¿eh? Dios. No, bueno, sí, pero lo que pasa es que... No, le voy a explicar. Eh, usted no pertenece a esta sección. Tiene que ir a la puerta con el escudito, con el tridente, con el foguito. ¿Se da cuenta? No puede ser. Acá no. Lamentablemente, rechazado. ¿Quién sigue? 47, 48, celeste. ¡No, Fer! ¡No, Fer! Mejor que no me juzgue la historia, que me juzgue Ramos Padilla, que para mí es como Dios manda. Cristina, sí o sí tenemos que descargar lo que sobra. ¡Ok! Vamos, apuren. Apuren, que hay que tirarlos. Vamos. Chao, bigote. Hasta siempre, ¿eh? ¡Oh, rapidito, que está frío, eh! Necesitamos un lugar amplio y vacío para guardar las pruebas. ¿Amplio y vacío? ¿El banco central? ¡No lo tires! ¡Al fin se le cayó una idea! ¡No lo tires! ¡No lo tires! Gracias. ¡Holis! ¡Holis! Serví a mí también, por favor. Tengo buenas noticias. Conseguí los primeros dólares. ¿Y arreglaste con Qatar? No. No. ¿Con China? Casi. Con un chino. Al que va mal en el... Escuchame, nos dan 500 dólares por algunos envases. ¿Sí? Y además ya mandé a la prensa para que cubra el primer ingreso de dólares al banco central. ¡No! ¡Al banco central! ¡No! ¡Justo ahí escondimos las pruebas! Uy, perdón. ¿Cuánto dormí? ¿Se despertará Alberto de una vez? ¿Llegará la lluvia de dólares que prometió Sergio? ¿Recusará Cristina también al jurado de los ocho escalones? Todo esto y mucho más lo sabremos en el próximo capítulo de ¿Y dónde está el piloto? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!